¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Romina, acá los vecinos están pidiendo justicia y todavía no han retirado el cuerpo de estas dos personas muertas en la explosión de la estufa. Y dicen que era una tragedia anunciada. Venían reclamando la reparación de la instalación de gas, justamente de esta garrafa. Nos dicen que a las 3 de la tarde ya habían denunciado. Acá los testimonios se van pisando. Sí, estaba en mi casa. Yo vivo acá a dos cuadras y tembló toda mi casa. Tengo una casa grande y tembló toda mi casa. Y mi señora me dijo, ¿qué? ¿Salió de la habitación? ¿Qué pasó? Y le dije, ¿qué pasó? Algo explotó. Entonces pensé, es más, pensé en mi propia casa. Me fui a la terraza y miré el termotanque. Dije, explotó el termotanque porque tembló tanto mi casa. Yo pensé que fue mi casa. Explotó el termotanque. Algo pasó. Me fui arriba y no se veía nada. Se veía neblina. Eran las 8 y 12, 8 y 14 minutos. Esa intervención de mierda que hicieron que todos les cambiemos y que no hicieron un carajo porque todas las escuelas, todas las escuelas de Moreno están así. Eso es lo que pasa. Que saquen esa intervención. Que la saquen y dejen trabajar. Bueno, vemos la bronca de los vecinos. Vamos a tratar de ir recrabando. ¿Nos puede describir qué es lo que sucedió con la instalación? ¿La persona que está ahí tirada? ¿La persona que está ahí tirada? Estaba esperando. Es la vice directora. Es la vice directora. Hasta las 6 de la tarde estuvo esperando que vinieran del consejo a reparar la estufa. Ayer. Ayer. No vinieron. Y ahí está. Los chicos entran 8.30. Mis hijos estaban en pleno proceso de prepararse porque como vivimos a dos cuadras salimos y 25 y llegamos y media que es el horario de entrada. Disculpame, ¿cómo es tu nombre? Hernán Pustilnik. Yo soy docente de acá de la escuela. ¿Estabas al momento de la explosión? No. Ayer estuvimos toda la tarde tratando de arreglar. Acá no se usan garrafas. Se usan unos garrafones grandes que lo vienen a cargar una vez cada 15 días. Se le dicen las chanchas o... Eso, exactamente. Las chanchas de gas. Y bueno, ayer sentíamos mucho olor a gas en una de las aulas y tratamos de ver de dónde era la pérdida con espuma, con detergente y eso y no lo encontramos. Llamamos a consejo escolar a las 3 de la tarde y no vinieron. La directora que ahora está muerta, cuidada ahí, casi a 100 metros donde explotó. Estuvo esperando a consejo escolar hasta las 6 de la tarde, cuando el horario de ella era hasta las 4 y media y el consejo escolar nunca vino. Y hoy cuando vinieron, abrieron y explotó todo. Eso fue lo que pasó. Tremendo, Dolores. Y lo que pasó son justamente dos personas muertas, Daniel. Todos querían entrar o entraban. Todavía había acceso a la escuela. Cuando vinieron los bomberos ya vallaron. Es más, a ella no la habían visto, no la encontraban porque la buscaban adentro de la escuela. Y ella estaba acá. Atravesó todo el patio, pasó el paredón que mide no menos de 3 metros y pico y cayó aquí enfrente y arrancó esa reja. Yo soy herrero. Yo sé lo que es una reja de esa. Y la arrancó. Pero es impresionante la cantidad de metros que voló ese cuerpo. El tema del gas era recurrente. Hoy se van los chicos 12 y media. ¿Por qué? Porque hay una fuga de gas y no le podemos cocinar. Así estuvimos como dos semanas. Entonces le pregunté, Sandra, me dijo, no, hay que anotarse, hay que hacer el reclamo. Los papás vamos a hacer el reclamo. ¿Yo te lo podría arreglar o podría...? No, no se puede. Tienen que venir del consejo. Eso no se puede. El gas no se puede porque yo estaba dispuesto a verlo, a tratar de ver dónde era la pérdida. Pero no, esas cosas las tiene que hacer un matriculado y tienen que venir del consejo. Sí, bueno, depende qué medio mires te van a decir una cosa. Por eso nosotros tratamos de salir a decir la verdad. Y uno lo ve como un asesinato porque lo que pasó es por una gran desidia de consejo escolar de la provincia de Buenos Aires. Y entonces por eso lo vemos como que fue un asesinato, porque realmente fue así. Esto no fue un accidente. Sandra siempre me decía, ¿viste, gordo, cómo hablan de nosotros? Dicen que somos vago, que no nos gustan trabajar. Tendrían que venir a este barrio o algún barrio de la provincia y pasar una semanita en alguna escuela y después a ver si dicen lo mismo. Y ahora te muestro, ¿ves? No, que será que sea. Foto de la Rubén y Sandra. Bueno, este es el salón, podemos marcar las puertas. Detrás de esto está el salón de plástica que está anulado desde el 2 de enero, que se paralizó la obra. Cierro la puerta. Mi nombre es Flavio Selinger, soy director de la Escuela Estética de Moreno. A partir de la tragedia que sufrimos el pasado 2 de agosto con la explosión de la EP49, se detonaron situaciones que a todos nos venían afectando. Mi escuela, que está en el centro de Moreno, tiene una obra abandonada desde hace 7 meses y está sin techo y con miles de problemas de infraestructura. En el día de ayer se cortó el gas, estamos con suspensión de clases. Por lo menos yo en lo particular, hace 27 años que trabajo en educación artística y tuve la suerte de trabajar en todos los niveles de la educación y que se muriera un compañero en el trabajo por las condiciones de trabajo, realmente nunca pensé que nos iba a pasar. Y esto hizo que nos movilizáramos espontáneamente con los compañeros, directores y armáramos una reunión de autogestión. El día viernes se realizó un plenario con más de 150 directores, que el día sábado se amplió a 300 directores y por el cual sacamos un documento de 16 puntos. ...de clases por representación, el inicio en el distrito de Moreno, como lo dice en el entrenamiento general de escuelas y en el artístico de Moreno, sí, porque él también puede caminar. Si es así, es una medida distrital. En este caso hay todo un orden de mandos que es ministerio, dirección general de escuelas directamente, direcciones de nivel o modalidad, con inspectores, jefes regionales, distritales. ¿Quiénes son los jefes? Son inspectores. Es decir, tienen que haber llegado por carrera al cargo de inspector, pero son elegidos por la gestión política, a partir de alguna afinidad política, por supuesto. Es todo lo que es el gobierno pedagógico. La infraestructura viene por otra vía, que es la dirección provincial de infraestructura en articulación con los consejos escolares. En el caso de Moreno, el consejo escolar está intervenido, por lo tanto estaba directamente en manos del gobierno provincial. Hay coordinadoras de lucha de distintos sectores, de la distinta CTA, distintos movimientos sociales. Esa coordinadora había hecho tres o cuatro movilizaciones hacia el consejo, previendo que esto podía pasar. Había información de algunos docentes que pasaban justo por acá adelante, por este lugar donde estamos ahora, el consejo escolar, y que se estaban llevando cajas. Esas cajas eran documentación. Y se ve que comprometía a alguno de los responsables, los interventores, frente a este hecho de la muerte de dos compañeros. A partir de allí, se montó también en forma espontánea una guardia. Una guardia de docentes, de padres de comunidad, para que no se lleve ningún papel y que esas pruebas no salgan de aquí. El bracero que sigue quemando nuestro disco, que hoy será parte del cocinará de la salsa y los fidelos. El acampe fue la cabeza y el motor de todo el resto, pero sería injusto si yo creo que fue solamente el acampe. Acá hubo movidas enormes que la comunidad les opo cubrir, hubo actividades paralelamente en varias escuelas que las opimos cubrir, Todas las organizaciones sociales, sindicales, docentes, vecinos, fue montando esta guardia con mucho esfuerzo. Muy precaria la carpa al principio, imagínense que nos agarra con un clima de frío, con lluvias, y la solidaridad de la gente se le espontánea. Venían a la tarde con tortas fritas, venían a la tarde con bidones de agua, todo lo que se necesitaba te sorprendían porque decían, bueno, cómo esta gente se acerca, porque muchas veces cuando uno pelea en la calle, el transeúnte o anda, dice, bueno, medio que te mandan una puteada, decían, están cortando la calle, qué les pasa, bueno. Acá estaba cortada la calle, porque la carpa se pone en el medio de la calle, frente al consejo escolar. Y la gente, en forma espontánea, traía cosas, traía cosas para colaborar, para sostenerlo. Acompañando la gente de Escuela de la Enfermería, que está tomando la presión, sigue bancando el acambio desde la salud, desde la educación, desde lo cultural. Y durante la semana, talleres, que también la pedagogía no se perdió en la lucha. Los profesorados que no tenían clases, porque dada la situación, la escuela estaba encerrada, muchas sus cursadas las hicieron acá en la calle. Yo creo que también va a quedar en la memoria de muchos estudiantes secundarios, de profesorados, la universidad. El ser docente, el ser trabajador de educación, no se agota con el espacio de la escuela. Los problemas de infraestructura son preexistentes a este gobierno. Han empeorado, pero no es que hace 5 o 6 años estaban bien las escuelas. Lo que sí se ha modificado es que ha habido amenazas de investigaciones presumariales o de sanciones, intervenciones punitivas ante la decisión del director de, si no le arreglan la instalación eléctrica, suspender las clases, por ejemplo. ¿Cómo se me permite cuenta del trabajo? El padre sí, llevó la tarea, pero tiene que devolver la tarea. Y si el docente no está, los espaldes la primera semana de los 15 años, le den un aguante. Pasan 15 días, pero la tarea no es corregida, no hay un día de vuelta. ¿Cómo hacemos para que esto se siga sosteniendo con el tiempo? Moreno es un distrito gigante, tiene más de 500.000 habitantes. De la propuesta educativa, dos tercios está aproximadamente en manos del Estado, gestión estatal y un tercio de gestión privada. Esos dos tercios de gestión estatal están compuestos por alrededor de 260 escuelas. Hoy en las escuelas no se está dando clase hasta que no las revisen a todas. Ya revisaron 80, ¿no? De las cuales 78 clausuraron por pérdidas de gas, porque solo revisan gas. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 qué? ¿Qué? 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 estados provinciales. Esta convivencia de nación y provincia en la responsabilidad por la educación primaria, que también estaba expresada en la Constitución Nacional, fue cambiando a lo largo del tiempo y fue objeto de transferencias de responsabilidades de la nación hacia las provincias. En la provincia de Buenos Aires, que es la que concentra un tercio de la población total del país, se transfirió en 1970, fue una dictadura, la de Onganía, la que transfiere por convenio toda la educación primaria nacional a la provincia y la otra dictadura, la de 1978, es la que transfiere el resto del sistema educativo provincial primario a todas las provincias. El objetivo de llegar a establecer un Estado moderno implica concentrarlo en sus finalidades esenciales y liberarlo de todo aquello que por año y acumulativamente lo vino condicionando hasta el ahogo, sin ser de su incumbencia. Con ese mismo espíritu y en consenso se posibilitó el marco legal para la transferencia de los servicios educativos nacionales a las provincias y a la municipalidad de la ciudad de Buenos Aires. Y este proceso concluye en el 92 con el gobierno de Carlos Menem, en donde se transfieren las escuelas secundarias y los institutos superiores también a las provincias, con lo cual todo el sistema educativo, menos las universidades, son responsabilidad de las provincias. Vienen con un discurso de descentralizar el poder, de que podamos tener todos mayor participación en el proceso educacional, pero se convierten concretamente en el retiro de recursos. Históricamente el sistema educativo de la provincia de Buenos Aires fue perdiendo recursos, intereses y financiamiento para el desarrollo de las escuelas en general. Desde entonces, se supone que en el marco de la gestión del gobierno kirchnerista se plantea la ley de presupuesto que acuerda con el propio sindicato un 6% del Producto Bruto Interno para educación. Y ahí empezamos con los relativos y con los absolutos, que implica sobre qué Producto Bruto, sobre qué población educativa, sobre qué necesidades, y eso es el Producto Bruto Nacional, que va a la educación nacional, pero después tenés la coparticipación federal y entonces es un conflicto respecto de cuánta guita hay, para qué provincia, y dentro de la provincia de Buenos Aires, una provincia muy grande, con muchísimas dificultades. Cuando uno mira las estadísticas, ve que en los momentos de transferencia y posteriores, desciende la matrícula, pero pasa algo, que es que sube la matrícula de privada. O sea, las escuelas en malas condiciones lo que hacen es favorecer el pasaje de la matrícula de la población al sistema privado. Ahora, ¿cómo cambiamos lo que pasa dentro del aula? Bueno, ¿cuál es el factor trascendental de transformación dentro de la escuela? El docente, los docentes. No hay forma que hagamos una revolución educativa si no trabajamos con los docentes. La revolución educativa es con los docentes, salarialmente, pero también que conozcan, si queremos los mejores docentes del mundo, las escuelas que les está yendo y las miden como las mejores escuelas del mundo, en Suecia, en Finlandia, en Estados Unidos. La propuesta pedagógica de este gobierno viene de la mano de cosas que son extraescolares. O sea, viene de la mano de favorecer el emprendedorismo, de favorecer el estímulo individual, el individualismo, la fuerza de voluntad, los logros personales. Hay todo un cambio de, digamos, de rumbo en lo que es la finalidad pedagógica de la escuela y hay una agudización de las condiciones de deterioro social, económico y cultural. Muchas veces, digamos, por no endurecer las medidas, por no estar en paros o en situaciones de protesta más críticas, muchas veces han comenzado las clases aún sin agua, aún con baños que no funcionan. Lo que pasa es que ahí también se juega con la preocupación o sensibilidad de los propios docentes o directivos, porque en el caso de esta escuela, convergen que los chicos estén ocho horas y que si no están en la escuela, están en la casa donde por ahí pasa más frío que en la escuela, porque es un barrio muy, muy humilde. Y entonces se va instalando como cultura institucional, por un lado reclamar, pero por otro lado ir emparchando con lo que se tiene buscando que los pibes estén en la escuela. Y esto, volvemos a ese punto, ¿no? Cómo acompañás al pibe que está sufriendo, cómo le pones el cuerpo a eso, cómo reclamás a la autoridad que le corresponde garantizar eso y cómo construís en ese pibe, en esa familia, un sujeto político que pueda pelear por las cosas que merece y que necesita. Y cómo en ese es un proceso, y además tiene que aprender a leer y escribir, porque para poder pelear tiene que hacerlo en mejores condiciones y necesita eso, que además es nuestra tarea y me pagan para eso. El motor que me hizo elegir esta carrera fue mi mamá. Mi mamá fue treinta y pico de años docente, ahora está jubilada, ¿no? Docente de una escuela acá en un barrio de Moreno, en Cascallares, de la escuela 20. Y siempre vi el compromiso de ella con la escuela pública, tanto de ella como de mi papá. Mi papá no era docente, pero también siempre pensando en los pibes, viste, en el tema de que comieran, de que si les faltaba zapatillas. Definí ser docente y empecé a trabajar en la escuela pública y ahí noté todas las necesidades y bueno, uno trata de, porque uno cuando labura en la escuela vos crees que tus alumnos son tus hijos y los tratás de la misma manera, vienen, nos abrazan, un poco ellos son los que nos están bajando en este momento tan duro. O sea, sale solo, creo que tiene que ver con la historia de cada uno, ¿no? Nosotros somos una gran familia en la escuela, que la fuimos construyendo con el correr de los años, con los pibes, con sus familias y demás. Formamos una gran familia y hoy perdimos dos miembros muy importantes de esa familia, que eran los miembros que mantenían la unión, que dejaban todo ahí adentro, con el compromiso que ponían con los pibes, con nosotros. Entonces es muy duro para nosotros. ¿Qué es un maestro, qué es ser un maestro en el conurbano? Yo hace 26 años que soy docente por elección, porque yo soy artista plástico, trabajaba como artesano, esas cosas, ¿no? Y entré a la escuela de arte para ser artista y me enamoré de la docencia. Yo creo que muchos pibes cuando tienen la posibilidad, y lo vivimos en esta escuela de estética, se les transforma para siempre la vida. Se les transforma por el hecho de que sienten que son una entidad, ellos, más allá de sus familias o más allá de su realidad. Te doy un solo ejemplo. Yo trabajo en la secundaria 57 en Barrio Albatros, en Arcoiris, el fondo de Merlo, en Pompeya, cruzando el río. En 2001 hubo cinco muertos ahí. Fue tremendo. Y habré faltado dos semanas. Y cuando volví, entré, me puse en el aula, que no tenemos calefacción, está toda rota. Chicos de 13 años, ¿no? Y me doy vuelta y me decía, profe, gracias por no abandonarnos. Y yo creo que la decisión que tomamos es no abandonar a los pibes ahora. Y yo creo que la decisión que tomamos es no abandonar a los pibes ahora. También nos empieza a desmembrar el programa de colos y orquestas. Sale inmediatamente a tratar de que no se cierre, porque se veía que los profesores hacían ocho meses que no cobraban. No llegaban insumos para los instrumentos. Y bueno, ahí también empieza con el tema del taller de reparación de instrumentos, ¿no? Ella dice, me decía a mí, pienso, un instrumento que se rompa no nos lo van a arreglar nunca. Entonces empieza con el taller de reparación de instrumentos para, por lo menos, ir reparando lo que se rompía, ¿no? Los profesores no cobraban. Y fueron aguantando hasta que no pudieron más y se iban, ¿no? La orquesta creo que llegó a tener 60, 65 chicos. Para agosto del 18 quedaban cinco chicos, por ejemplo. Fue un manejo, ¿no? Digamos, se llevaban los instrumentos como que iban a ser utilizados, como que no iban a ser utilizados si los iban a guardar en un depósito. Les pidieron a los profesores que reúnan la mayor cantidad de instrumentos de los que pudieran y incluso después fueron a buscarlos domicilio por domicilio. Como que te despojaban, ¿no? del instrumento, porque después, ¿cómo ibas a lograr tener un instrumento nuevamente? La verdad que había muchos chicos que tenían un talento increíble, muy talentosos. Y el tema de, bueno, de ir a movilizaciones y a las marchas supongo que era no solamente por un pedido justo quizás a nivel salario, sino por todo un tema de condiciones. Ella estaba como madre ahí, porque Ludmi integró desde el primer día esa orquesta y no era, obviamente, porque su hija siguiera o no. Era para que siga toda la orquesta o no, ¿no? Tenemos que seguir reuniéndonos para lograr que los gobernantes, a los que lamentablemente nosotros les dimos el lugar que están ocupando, escuchen estas voces. Les dimos un derecho y ustedes lo están ejerciendo, cultivando y alimentando día a día. Los profesores han estudiado en universidades públicas. No es momento y no es propicio que este programa les dé la posibilidad a ustedes de seguir creciendo y a los profesores de devolver lo que la educación del Estado les brindó. ¿No parece? ¿Cómo podemos formar a nuestros hijos en democracia y decirles que hoy está vigente un derecho y que mañana, por obra y gracia de alguien, ya no? Que no podemos seguirlo usando, que no podemos seguir ejerciéndolo y que nos tenemos que conformar con las migajas que alguien nos quiera dar. Solo nos falta algo, una simple decisión política que nos dé el ok para seguir creciendo. Pido yo que de eso se rinde. ¡Bravo! ¡Gracias! ¿Dónde van a estar ustedes los segundo ciclo? Los grupos de Mércio y de segundo ciclo se nos amantóna. Lo importante de poder es realizar la continuidad con los niños, o sea que los niños no perdieran el contacto con la tarea. Entonces, bueno, lo conversamos y lo armamos con los compañeros a ver cómo se sentían, porque también era volver a encontrarse con las familias, que también les sirvió a las familias y a ellos. O sea, los psicólogos nos decían mes pasada, los psicólogos de la salita, que la comunidad fue distinta ese fin de semana hasta el lunes que los maestros volvieron a la escuela. Una forma de decir, ¿no? Porque estuvimos en la calle, estuvimos en la iglesia, cambió. Entonces a los docentes también les hizo bien encontrarse con sus alumnos y poder preguntarse cómo estaban unos a otros. En principio, imaginate que después del 2 de agosto, los docentes han quedado shockeados, ¿no? Porque, bueno, como sabés, muchos fueron compañeros de Sandra durante mucho tiempo y, bueno, los nuevos también, porque, a ver, no... Es complicado aceptar que uno se viene a morir a la escuela. El taller de estudios laborales es un equipo de profesionales que venimos trabajando en Argentina y en Uruguay desde el año 90, más o menos. Y nuestra tarea centralmente es colaborar con el movimiento obrero. Están haciendo el mapa, el croquis del lugar de trabajo y todos los riesgos que hay. Uno de los temas realmente más graves tiene que ver con las muertes laborales. Que, tomando solo las cifras oficiales, tenemos un muerto más o menos cada 20 horas en ocasión del trabajo, por un accidente en el trabajo que nosotros llamamos un asesinato en términos de que tiene que ver con malas condiciones, falta de inversión, desprecio por la vida de los trabajadores, ¿no? Recurrimos al método, un método internacional, el método de árbol de causas. Es un método que está recomendado por la OIT. Es un método que está reconocido en Argentina por la Superintendencia de Riesgo del Trabajo. Y que lo que busca es detectar el conjunto de causas o de motivos o de hechos que hicieron posible este accidente, ¿no? Porque siempre se parte de la visión de que no hay una sola causa, sino que las causas son múltiples. Y lo que busca este método es detectar cuál fue el encadenamiento de causas para, fundamentalmente, poder prevenir esto, ¿no? El problema, que acá se cobró dos vidas, es un problema que está latente en toda la provincia y en todo el país. Primero, lo más obvio, mueren porque hay una explosión y esta explosión los alcanza a ambos. ¿Por qué se produce esta explosión? Porque hay una pérdida de gas, por un lado. Entonces, acá tenemos una de las grandes ramas del accidente. ¿Por qué se abre una escuela? ¿Por qué este auxiliar, esta docente, la vicedirectora tienen que abrir la escuela bajo estas condiciones? Porque hay una presión enorme para que las escuelas estén abiertas de cualquier momento. Hay una presión hacia la directora, hay una presión hacia el sindicato por la multa, entonces tenemos, digamos, la necesidad de abrir la escuela de cualquier manera. Ahora, ¿qué es lo que genera esa acumulación de gas? Esa atmósfera explosiva. Y acá se desprenden mucho más hechos, ¿no? Tiene que ver con, fundamentalmente, que no hay sistemas que controlen, no hay válvulas de seguridad que controlen la pérdida de gas. La falta de inversión. La falta de control del sistema educativo. Y cuando hablamos del sistema educativo, hablamos de la Dirección General de la Escuela y, directamente, las autoridades máximas de la provincia. No invertir, el ajuste fiscal. Esto no solo pasa en las escuelas. Pasa en las escuelas, en las oficinas, en las fábricas. Pasa en todos lados. En todos lados hay condiciones que están llevando, como decía antes, a más de 400 muertes por año de trabajadores. ¡Avanzamos, compañeros! ¡Avanzamos, compañeros! Y Rubén, trovadores y jugulares de esta vida cotidiana en donde pudieron transformar el dolor en esperanza, la tristeza en solidaridad, la agonía en palabras, la tragedia y el compromiso social. La desidia del Estado en punto de partida de una unidad de participación social. Me parece que lo que tiene este conflicto fue que se fueron dando las estrategias y las herramientas momento a momento, que la realidad, que fue una confrontación constante con la realidad y que en esa confrontación fuimos incluso haciendo un proceso de concientización. El proceso lo que tuvo es que, al principio, se cerró la escuela. Después, cuando veíamos que esto se alargaba, se fueron dando distintos procesos de participación hacia el interior de las escuelas. Uno de los puntos muy importantes de este proceso es el territorio y la posibilidad de articular estrategias en las escuelas, con los barrios, con las familias, con la salita de la zona. ¡Gracias! 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 Para mí, sumamente emotiva la jornada del abrazo. ¡Gracias! 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 para avisarme y sin querer preocuparme en aquella jornada, solo me decía que me tenía que acercar hasta acá. Sinceramente, en esa oportunidad sabía, sabía que a Rubén le había pasado algo, pero sabía que a Rubén ya no estaba con nosotros. Pero mi negación fue no querer creer que nos había dejado en esa oportunidad porque hacía una hora que lo había visto por última vez, junto con mi hija lo habíamos visto. No me permitía creer lo que estaba pasando. Creo que hasta el día de hoy, cuando llega la noche, sigo esperando que mi compañero Rubén llegue a casa y que me diga que todo es una gran pesadilla. Pero no es así, lamentablemente no es así. Pudieron haber sido sus otros compañeros de trabajo, pudieron haber sido los chicos de la escuela número 49, pudimos haber sido cualquiera de nosotros en cualquiera de nuestros jardines, en cualquiera de nuestras escuelas primarias, secundarias, hasta de los terciarios. Lamento muchísimo que no nos hayan escuchado a tiempo. Me duele, siento ese dolor desgarrador día a día, que nada, nada ni nadie puede calmar. Y es terrible que hay algunos personajes malintencionados que en el día de hoy se sigan burlando de los trabajadores de la educación, de cada alumno que concurre a las escuelas públicas. Es lamentable, es vergonzoso que salgan a hablar sin ningún crédito. No pueden hablar de la escuela pública, porque no conocen la escuela pública, no saben lo que es patear la calle, no saben lo que es poner el cuerpo en la escuela pública. No lo saben. Son responsables de lo que pasó. Son responsables de la muerte de Sandra y de Rubén. ¡Presente! ¡Presente! Por esto de hacer la olla, la olla que es extensión del comedor hacia la comunidad, porque tenemos el gas cortado, como todas las escuelas de Moreno, entonces con lo que teníamos hicimos, o sea, no alcanzaba para repartir. Entonces cocinamos y cocinamos, y después los mismos comerciantes, la comunidad, los papás, fueron acercando donaciones y se continuó con la olla. Bueno, hoy no entregamos porque volvimos a recibir la tercera amenaza de muerte por esto de hacer la olla. ¿Lo dejaron en el parabrisas de un auto, es cierto? Esto lo dejaron en el parabrisas de un auto que estaba estacionado en el patio interno de la escuela. Y bueno, en clara alusión al... ¿La dirección de Güemes y Roldanes? Es el cementerio, ¿no? ¿Y eso de todas no tienen auto como una amenaza para los que van caminando? Para los que van caminando, qué sé yo, no sé. La verdad, sí, para los que van caminando, ¿no? Como que todos somos blancos de imposibles. Porque la semana anterior, con otra, nos rayaron los autos que estaban estacionados acá y nos deslizaron una nota que decía, siguen ustedes. El tema de las amenazas, en forma individual a muchos docentes que estaban participando del comité de crisis, que esas denuncias fueron realizadas en fiscalía en forma colectiva. Cuando se hace una denuncia colectiva quiere decir que hay mucha gente a la cual fue amenazada, pintadas en escuelas, volanteadas, ¿sí? Hechas en la oscuridad para que cuando lleguen los docentes en sus comunidades vean esto. Y fue una constante. Otra de las constantes fue el tema de, por lo menos acá en Moreno, de las redes sociales. Empezar a perseguir a docentes y a luchadores que son referentes en la lucha por la escuela digna y empezar a generar calumnias, injurias, mentiras, que eran cosas improbadas, que muchos, eso es un pueblo, acá nos conocemos todos. Bueno, eso fue una escalada de persecución y termina, no termina, digo yo, quisiera que termine también esto de una vez. Y bueno, con el disciplinamiento que están haciendo con nosotros que en el caso particular y de otros compañeros fuimos separados de nuestros cargos de todas las escuelas de Moreno por orden de la Dirección General de Cultura y Educación. y prácticamente como una prueba de disciplinamiento y de castigo por participar en estas luchas. A veces en estas situaciones límites es cuando la comunidad es la oportunidad de crecimiento, ¿no? y creo que, bueno, siempre estamos forzándonos y en esto vamos a forzar a la comunidad de alguna manera para que se organice y para que pueda tomar la aposta porque el día que volvamos a clases ojalá que sea pronto, ojalá que el Estado nos arregle las escuelas, que sus hijos vengan seguros, que el techo no se nos caiga. Pero ese día el hambre va a seguir, la necesidad va a seguir y ustedes son los que tienen que dar respuesta. ¿Con qué cara? ¿Con qué cara? Digo que no para no abrirlo. Pero tiene un montón de cuestiones. Si nosotros seguimos con el juego que ellos impusieron, con los tres puntos de aseguramiento, nuestra escuela no pasa. Tenemos medio punto de cada uno de esos tres puntos. Los tres puntos de aseguramiento son luz, electricidad digamos y gas seguro y después el tercero es mampostería segura. Serían cuatro puntos de aseguramiento que sería el agua, pero el agua lo que están haciendo es girar los bidones. La asegurabilidad quiere decir que uno puede estar adentro sin que se tega. Que hay algo, pero los pibes no pueden estar en clase con los puntos de asegurabilidad. Habitabilidad implica el botiquín, el matafuego, los pozos... Se empezó a tratar de traccionar para que desde los comités de crisis se resuelvan los puntos de asegurabilidad y no los de la habitabilidad que implica poder estar adentro de la escuela, pero no necesariamente con todos los pibes o no las cuatro horas. En todo momento la estrategia del gobierno, del gobierno provincial fundamentalmente, fue tratar de presionar para que se levante la suspensión de las clases. La presión para que volvamos a clases o por lo menos volvamos a la escuela y que no quede tan visibilizado estuvo en todo momento. Claro que cada vez se va agudizando más. catonas donde nosotros trabajábamos no tienen ningún sistema cloacal ni de saneamiento. Entonces, ¿qué te vas a imaginar que la escuela va a tener que tener un servicio de cloacas si nadie tiene cloacas, si los pibes no tienen baño? Entonces también pasa eso. La propia familia te dice, bueno, pero estás mejor en la escuela. Aún así, estás mejor en la escuela que mi casa. Claro, pero una madre a mí fue muy clara que me dijo que yo tenga en mi casa la luz cortada porque no la puedo pagar no quiere decir que mi hijo en la escuela no tenga luz. Entonces yo tengo que pelear por los derechos de mis hijos porque la escuela es pública. Ahí está la pausa. Yo tengo una pregunta y te voy a colocar la única pregunta. Por esta imagen. Gracias. Ren y Sandra presentes. Justamente es la imagen que se repite desde hace 89 días después de la tragedia aquí en la escuela de Moreno. Estamos con Hernán. Hernán justamente docente, compañero de Sandra y de Rubén. Hernán, ¿cómo fue volver hoy? Más allá de que ustedes ya desde hace algunos días están trabajando. A las 9 de la mañana se abrió de vuelta la puerta con los alumnos. ¿Cuáles fueron las sensaciones? Bueno, buen día primero y la verdad que, bueno, sensaciones encontradas, ¿no? Tristeza por un lado por llegar y que no esté Rubén acá abriendo la puerta ni Sandra esperándonos como todos los días para darnos el buenos días con la alegría que tenían ellos dos y por otro lado alegría de que volvemos a una escuela prácticamente nueva, arreglada en su totalidad y segura. Pero también nos invade la tristeza porque el resto de las escuelas de Moreno siguen sin estar arregladas, ¿no? Estaba ansiosa en venir porque se levantó temprano a despertarme antes de la hora y me dijo que ella iba a venir a la escuela porque estaba lloviendo y le dije que se vaya a acostar que faltaba todavía porque a las nueve y media tenía que venir. Levantó como a las seis y media por ahí casi a las siete se despertó. En el ciclo es como que algunos se conmovían porque había chicos que sí le afectaron y bueno y hoy no sé cómo estarán. Estos tres meses caen encima que no, por lo menos yo lo veo así que fue una forma de canalizar pero a la vez no tuvimos tiempo de hacer un duelo porque estuvimos a full todos los días. Entonces recién ahora frenamos un poco y uy, pará. No me di cuenta de la dimensión, no caí en cuenta de lo que pasó. no llegué a tener el tiempo tan enchufado que uno está en hacer las cosas o en luchar porque se hagan las cosas que se olvide de uno mismo de curarse uno. Estamos curando la fuerza pero nosotros seguimos con la herida abierta. antes de irnos acercando acá al círculo este que tenemos donde vamos a hacer el plenario de compartir las experiencias algunas por supuesto de las que han compartido en las comisiones. Así que bueno vamos invitando a ir concluyendo con la escritura de las escenas. Alguien por ahí dijo me despertó la explosión y pensamos y ahora un nuevo escenario. Nos planteamos seguir haciendo escuela cuando el edificio como escuela no funciona como venía funcionando. Ya no teníamos las aulas no teníamos el acompañamiento por ahí de los directivos nos habían sacado los equipos. En el caso de nuestra escuela la comunidad bancó absolutamente todas las cosas que se nos ocurrieron desde la chorio de reflexión hasta el festejo del día de la primavera y sigue haciéndolo. De hecho es que el viernes hubo una reunión esa palabra que empieza con A no se puede decir pero bueno y sigue bancando que no vamos a empezar hasta que la escuela no esté en perfectas condiciones. Fuimos organizando ya populares como el resto de los compañeros marchas repartiendo volantes haciendo una campaña de sensibilización en el barrio. Yo contaba en mi grupo que soy docente hace veintitantos años y nunca había sentido tristeza por mi trabajo o en mi trabajo. No era tristeza por ahí era combativa si había que decir algo que no al gobierno o al Estado como se quiera ver pero esta vez se me mezcló mucho la tristeza. Entonces es como que esto nos sirve para decir bueno estamos todos juntos y salgamos de esto. Los brazos de los alumnos abrazando nuestros brazos y la pregunta señor ¿cuándo volvemos? Extraño y si vamos a volver pero como decía el compañero recién pensé ¿qué tipo de escuela es la que vamos a construir una vez que tengamos escuela? Gracias. Nosotros morenos tenemos que dar el ejemplo el ejemplo como padres yo le pido a cada padre que vaya a hablar con su director y que le diga por favor que haga una reunión de padres así se arma una asamblea de ahí salen los números de teléfono y de ahí se parte para nosotros fue muy difícil estar unidos y poder seguir adelante hay colegios que quieren habilitar no sé si están enterados se le cae el techo se abren las paredes hay electrificado todas las paredes no sé qué quieren hacer estas personas que vienen de arriba porque cuando vos le preguntás como papá a ver quién se hace ese responsable te dice no nosotros venimos a dar una respuesta pero el responsable es el de arriba quiero que alguien me diga quién es el responsable de todo lo que pasó o todo lo que está pasando o todo lo que va a pasar lo que nos dijeron es una que se terminó las demás no entonces nos tenemos que levantar nosotros mañana hay una reunión en el consejo escolar les estoy pidiendo a todos los padres docentes directivos lo que sea que se levante que mañana vayan ahí y que nos quejemos como pueblo porque ellos creen que nosotros estamos dormidos la última reunión cinco padres nomás estuvieron no, no es así tenemos que ser más no somos fríos ni tibios estamos recalientes como ustedes ahora cuando lo miro a lo largo del proceso y miro las marchas más masivas que hubo en estos tres meses hay hilos de conducción histórica y no es casual que haya pasado Moreno hay procesos que construyen la historia de los trabajadores si en esta oportunidad que es la oportunidad de que se haga tan evidente la desatención del Estado en las escuelas públicas con la muerte de dos compañeros no conseguimos que nos arreglen las escuelas y no lo estamos consiguiendo estamos es un momento histórico en ese punto es muy muy importante y eso lo sabemos lo saben los padres lo saben las familias lo sabemos las escuelas la gente de Moreno ha tomado un protagonismo especial que siempre lo voy a agradecer la lucha del morenense la verdad que los ha puesto a Sandra y Rubén ahí como bandera ¿no? ojalá que sí que sirva para cambiar condiciones edilicias condiciones de trabajo este sería buenísimo que sea así lamentable por un lado que tenga que ser por un hecho así pero en definitiva sería bueno que se logre el cambio ¿no? no sé si se ha producido todavía ese cambio que no pase que en algún momento y que sea pronto empiecen a preocuparse realmente las autoridades porque somos base de un país, me parece. Sin la educación, sin la salud pública, no vamos a crecer. Vamos a crecer como país. Los jugadores y juglares de esta vida cotidiana, en donde pudieron transformar el dolor en esperanza, la tristeza en solidaridad, la agonía en palabras, la tragedia en compromiso social, la desidia del Estado en punto de partida de una unidad y participación social indescriptibles. Con los pibes adentro negociamos, eso dijo la hiena y acá estamos, no los comen de rehenes en los paros. Universitarios Del barro no salen universitarios Me ocupan esos asientos, siento el ruido de su vientre, el portero abre la puerta, manejo, sido caliente, se convierte en ese héroe alentado por su fan, también se convierte en Cristo multiplicando su pan. Cuidado que la hiena anda hambrienta, no come con nosotros en la mesa, viene a buscar su plato principal, la vida de cada comensal. El barro no salen universitarios La vida de cada comensal La vida de cada comensal TRIO TRIO Gracias por ver el video.